Pero vean exactamente qué es lo que ha dicho el presidente de los extremeños, el popular Monago. Yo estoy dispuesto a hablar con todo el mundo. A mí me conocen ya mis paisanos, me conocen los extremeños. Yo no soy una persona dogmática, con anteojeras, que tenga en el lenguaje los míos, los unos, los otros, los que me votaron y no me votaron. Yo soy una persona que tengo por encima de todo, puesto en el punto de mira, el conjunto de los ciudadanos. Me hayan votado o no me hayan votado. Bueno, esto dice sobre Podemos, sobre Pablo Iglesias. A mí me gusta que la gente no sea sectaria, no como algunos, y que todo el mundo hable con todo el mundo. Ahora, de ahí a pactar, supongo que es bastante más complicado. Vamos a ver, llegar a un acuerdo que parece ser que es en principio lo que dice, pactos generales, yo creo que es una antinatura y que no iba a hacer unos pactos generales, pero puntuales los hacen todos los partidos y sobre todo no olvidemos que Monago está gobernando con el apoyo externo, eso sí, pero que no el apoyo Izquierda Unida. O sea que tampoco quiero decir que sea una locura en boca de Monago. Para hacer un análisis, claro, lo que hace el presidente Monago es no cerrarse puertas. ¿Por qué? Porque hay unas encuestas, hay unos sondeos, una cocina de encuestas internas que dicen al Partido Popular de Extremadura, ojo, que Izquierda Unida va en retroceso y que Podemos va en ascenso. Y ojo también que aunque el Partido Popular en Extremadura gana votos, todavía no llegan a la barrera de la mayoría absoluta. ¿Y qué es lo que hace el señor Monago? Brevemente. ¿Y las convicciones dónde están? Porque el Partido Popular siempre dice que lo primero son las convicciones. Tú estás haciendo un análisis realista, pero las convicciones fuera, ¿no? No, no, no. Hombre, claro. Primero te he dado los datos. Te partidias. Dame un segundo. Primero te han dado los datos, datos que son reales. ¿Qué es lo que plantea el señor Monago? El señor Monago siempre se ha denominado el verso suelto del Partido Popular. Y si para seguir en el poder lo hace con una alianza con Izquierdas como se ha llevado hasta ahora, que tampoco ha sido estridente, pues yo creo que no se cierra la puerta y que, ojo, cuenta con el aval del presidente del gobierno. ¿Y las convicciones? A ver, de uno en uno, de uno en uno. Venga, Margarita. Es un análisis realista, insisto. Y es un análisis, además, basado en la experiencia cotidiana. Ahora bien, como siempre que en las izquierdas se hacen pactos, el Partido Popular siempre saca la pancarta de las convicciones. Nosotros actuamos por convicciones. En este caso habrá que decir, el señor Monago ha vuelto a hacer la pancarta. Y ya está. Yo le doy la razón. Yo le doy la razón. Yo como votante del Partido Popular, yo no quiero que mi partido, bueno, pues que pacte o llegue a acuerdos, me da igual, con un partido que para mí no es demócrata. Yo creo que lo que veo del corte que nos has hecho es que, se lo están entrevistando, señor Monago, que además es entrañable en su forma, porque es entrañable, simpático, populista y un artista de la pista. Y le han dicho, oiga, ¿y usted pactaría con Pablo Iglesias? Y entonces él responde, hombre, ¿cómo no? Yo no me niego y tal. Pero vamos a ver. Creo que Pablo lleva razones, digamos, en su análisis. Ahora bien, yo he debatido con el modelo, para ser en concreto, y lo que quieren hacer es fusilar democráticamente al Partido Popular. Por lo tanto, es altamente, digamos, improbable. ¿Qué es lo que está en juego aquí? Y es lo que les posibilita, lo mismo que la corrupción, el detrito social, el ascenso de los muchachos emergentes. Pues que lo que se busque es el poder, a toda costa. Claro que también ellos. A ver, Carlos. Eso está en la esencia de lo político político, es de manual. Que quiero que veamos a los líderes socialistas, candidatos futuros del Partido Socialista, lo que están haciendo esta mañana, esta mañana de no debate. A ver, muy rápido, vamos a ver. Monago está teniendo que gobernar en Extremadura con la gente izquierda anida y ha conseguido que Extremadura sea una de las comunidades autónomas que más han reducido el déficit. Ha pasado, a cierre de 2013 ha pasado, de ser, cuando cogió el gobierno, la segunda comunidad con más déficit, ha pasado a que el cierre de 2013 sea la de menos déficit. Ahora, dicho esto, a mí me parece muy bien que tú tengas que hacer... Perdona, perdona. Y cambio de modelo económico. A mí me parece muy bien que tú tengas que hacer contorsionismo para llevártelos a tu campo, no para que te lleven al suyo. Y aquí voy a lo que decía Montse. O sea, cuidado. Podemos no es arrimarte a un Pedro Escobar que es de lo más sano que existe en la izquierda anida. No, no es eso. Podemos es otra cosa. Podemos es alguien que representa y que además está defendiendo valores de países en los cuales asesinan a gente de la oposición. Entonces, a mí estos giros... Mira, me parece muy bien que tú tengas que mantener una estructura porque el otro sería peor, etcétera, etcétera. Pero que quede clarísimo que tú defiendes tus principios. Porque si cuando vendemos una estrategia, vendemos los principios, dejamos de ser lo que somos. Principios sí se tienen. Pero hablar, hablar, como dice Monago, hablar es distinto. Bueno, pues a lo mejor para decirle que no se puede ir por la vida defendiendo una dictadura. Para eso hay una charla cortísima que se entienda hace un segundo.